La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Karen Abudinen y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María visitaron un centro de desarrollo infantil CDI en el municipio de Yumbo donde le ratifican a la niña de Vallegaucana que su atención es una prioridad para el gobierno nacional. En estos centros estos niños reciben el 70% calórico diario que requiere un niño para generar impacto nutricional. Adicionalmente a eso toda la parte emocional, psicoafectiva que les va a permitir también tomar las mejores decisiones. En todo el país como ya lo dijo el ministro de Hacienda nosotros atendemos a más de 1.220.000 niños en todas las zonas. La inversión en Yumbo en particular frente al tema de la primera infancia es de casi 6.000 millones de pesos. De verdad que es una inversión muy importante que hacemos en este municipio y que realmente continuamos trabajando, vamos a seguir creciendo. La idea es que este año terminemos con 1.300.000 niños atendidos en primera infancia en todo el país.